El Grupo Teatral La Pájara Pinta les presenta para el primer festival Ruta de la Cultura Viva Comunitaria Reflexiones sobre el Cuerpo 2020, la obra Lupe y Tilica, un ciclo sobre el árbol de la vida. En este proyecto escénico es una obra que se realiza utilizando diferentes técnicas, el teatro de actores, los títeres, los zancos y las máscaras. Allí trabajamos la intención de acercar a los niños al reconocimiento de las diferencias del otro. En el árbol de la vida, una cosmogonía de muchas culturas indígenas, donde nos narra cómo todos procedemos de una misma naturaleza. Por un lado, dos niñas diferentes en su forma. Una de ellas es una niña llamada Lupe, y su amiga de juegos es una calaverita llamada Tilica. En este encuentro se dan cuenta que la una habita a la otra. Y le dice, yo soy como tú, es más, vivo en ti. Levanta la mano y le muestra sus huesitos. Estoy dentro de ti hasta que llegue un día que nos tengamos que separar. Aquí mostramos a los niños el concepto de autoconocimiento corporal, para que entiendan que conocerse a sí mismos les ayuda a comprender lo que les gusta, su forma de ser, la forma como expresan sus emociones, cuáles son sus cualidades, y esas habilidades que pueden hacer más grandes sus talentos apreciándose tal como son. También nos enseña que la muerte es parte natural de la vida, y no hay razón para temerle o ocultarla. Es por eso que los invito para que nos apoyen, y así poder seguir llevando nuestro trabajo en esta ocasión de manera virtual, pero próximamente será presencial.